La primera consulta que tengo es, ¿por qué Luna de Cigarra? ¿Cómo surge ese nombre? En realidad, estaba buscando un nombre para la película, ¿verdad? El primer nombre que teníamos era Filthy Lock, escribimos león en inglés, Nathan es americano y escribe mejor en inglés que en castellano. Y bueno, era un título de trabajo, ¿verdad? Pero buscábamos un título para la película y... ¿Cómo sería ese título en español? Suerte sucia. Pero no se traduce bien, ¿verdad? Sí, 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 entiendo. Entonces, estaba en la piscina con mi hijo, tenía el 4 o 5 años y habían cigarras y había la luna. Así, ¿viste? Esa luna que aparece de día o de tardecita. Y mi hijo dijo, dijo, luna de cigarras. Y ahí al toque yo pensé, wow, qué buen título, ¿verdad? Para una película. Entonces, me gustó porque es una película en la cual los personajes buscan a transformar su situación. Y la cigarras es como un símbolo de metamorfosis. Entonces, planteamos poner la película esa noche en la cual la cigarras sale de la tierra, sube al árbol y se transforma. Y por un lado, es el orden natural de algo que se va, la luna que tiene su ciclo, ¿verdad? La cigarras que tiene su ciclo. Y algo que se cumple, ¿verdad? Y por otro lado, la voluntad humana, la ambición humana. Cada uno de estos personajes tiene una ambición, tiene un plan, pero las circunstancias lo sobrepasan. Comprado. No sé, como esa voluntad de cambio, de salir de su cáscara, de ir más adelante, pero... Jugaba con esa idea de metamorfosis, ¿verdad? De transición. Entonces, el título me gustó mucho y tiene una resonancia poética también para mí porque evoca Paraguay. Para mí, uno de los recuerdos de Paraguay, yo viví 40 años en el extranjero, el sonido de la cigarras es muy particular acá en el verano. Y Paraguay para mí es eso, ¿verdad? ¿Esa situación con tu hijo, eso fue en Asunción? Eso fue en Asunción, sí, cuando ya estaba escribiendo el guión. Y un poco el origen de lo que fue esta historia es parte de un encuentro en una panadería, entiendo. Ahí fue como que se reuniera un poco la antesala de lo que es este proyecto, parte un poco de una reunión en una panadería, entiendo, como anécdota, ¿no? En realidad es un lugar que se llamaba la panadería, pero no, era una panadería. Era un atelier, un taller en la cual se reunían los directores de cine para discutir cómo llevar adelante. Y había otros también que no eran directores de cine, pero había directores de arte, había directores de fotografía, y había todo un grupo de personas que estaban pensando cómo llevar el cine adelante. Y yo caí ahí, ¿verdad? Recién llegado. Y me encontré con otra gente que estaba trabajando en España, mi propia esposa actual, la encontré ahí. Nos conocimos, nos conocimos, nos conocimos, nos tocó guionista también, nos tocó guionista también. Sí. Y bueno, y de ahí surgió, ¿verdad? De ese encuentro con esa gente, ¿cómo vamos a poder hacer una película en Paraguay? Después le conocí a los chicos de Oima, que volvían de Buenos Aires, de su estudio, y habían abierto una empresa allá, y estaban pensando también en hacer cine acá en Paraguay, ¿cómo? ¿verdad? Toda esa reflexión. Sí. Y esos encuentros permitieron que se haga la película. Ajá. ¿Y las escenas de las escenas de la historia? ¿Qué querían contar? Nathan vino a Paraguay y quería comprar bosques para conservar el bosque, para que no se... Sí, sí. Y en esa... en esa búsqueda recorrimos para ver los terrenos que se podían adquirir, Y ahí nos encontramos con cada personaje, ¿verdad? Cada situación de títulos superpuestos, de toda una, digamos, una galería de personajes muy particulares y situaciones también. Entonces, ahí pensamos, che, podría ser interesante hacer así un yankee que viene para comprar un terreno, ¿verdad? Pero en vez de ser esa historia de él, ¿verdad? Lo tiramos para un extremo, ¿verdad? Un personaje muy caricatural en una situación de marginalidad y, bueno, con una problemática que resolver en un lapso de tiempo corto. Y de ahí surgió la idea del guión. Ya. Y, contame, Jorge, ¿por qué 40 años fuera del país? ¿Qué te llevó a salir de acá y vivir tanto tiempo fuera? Mis padres estudiaron en Francia. Entonces, yo pasé mi infancia en Francia. Y, mi, mi papá hizo muchas especialidades, hizo una especie, largo, eran sus estudios. Cuando terminó, le contrataron en Canadá para ir a trabajar allá. Entonces, ahí me fui a Canadá. Viví mi adolescencia en Canadá. Cuando yo fui, cuando yo tenía ya 20 años, fui a vivir a Estados Unidos. Y ahí hice una carrera de músico, hasta los 30. Después, me retiré de la música y fui a vivir en Tahiti, en Polinesia. Y ahí tenía un estudio móvil de sonido. Comencé a trabajar con un documentalista. Y ahí tuve la idea para hacer un documental. Y regresé a Canadá. Fui a la universidad. Y eso era en el 2004. Y ahí comencé a trabajar en la televisión, haciendo películas documentales. Y en el 2011 vine a Paraguay. Comencé a venir en el 2009, 2010. En el 2011 me instalé en Paraguay. Continué haciendo documentales para cadenas extranjeras. También para la televisión pública. Pero mayoritariamente para clientes extranjeros. Documentales en Paraguay. Y eso me permitió recorrer todo el país, ¿verdad? Fue un periodo muy interesante. Trabajaba con mi seguidora, a veces, con otros colegas. Y bueno, y después de ahí llegó el encuentro, la panadería. Ahí se fueron cerrando los círculos. Te agradezco, Jorge.